Hoy estamos lanzando nuestra nueva imagen como Banco de los Trabajadores. Esto nada más es el complemento a una serie de cambios que se vienen viviendo desde el 2017. Hoy todos esos esfuerzos se ven culminados en la presentación de esta nueva imagen, en la cual presentaremos nuestra misión, valores, competencias, y también vamos a presentar nuestro nuevo eslogan y la voz institucional del Banco de los Trabajadores. Van a haber muchas cosas nuevas y que, como ustedes saben, el Banco de los Trabajadores se enfoca en desarrollar a todos los trabajadores y a sus familias y así poder llegar a tener un bienestar familiar importante. Ahora estamos desarrollando ya productos que van a superar las expectativas de nuestros clientes y si a eso le aunamos la nueva imagen, el nuevo equipo y la experiencia de servicio que nuestros clientes viven en nuestros canales, seguro van a quedar enamorados de Bantra. El nuevo Bantra es el reflejo de las 4.000 almas que quieren trabajar por ti. Por eso nuestro eslogan es Trabajo por ti. Queremos trabajar por toda Guatemala, por todos los trabajadores. Un banco donde podamos estar todos por igual y desarrollarnos. Somos el banco más sólido del sistema financiero, somos el banco más rentable y seguiremos construyendo sobre esta base para tener un mejor Bantra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!